¿Tú qué harías si por la noche recibieras una notificación en tu celular diciendo que por lo que más quieras no veas la luna? ¿Te atreverías a mirarla? En el video del día de hoy te voy a contar sobre un caso que te dará escalofríos. Si te llega esta notificación, no mires la luna. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Jason y el día de hoy les traigo un nuevo video para este canal. Me encontré con esta historia de Reddit que sé que les va a gustar muchísimo. Porque nosotros estamos acostumbrados a que en la noche vemos la luna y no pasa nada. ¿Pero qué pasaría si no pudiéramos verla? Esta historia la voy a contar con las propias palabras de la persona que vivió esto. Así que antes de empezar, ya sabes, dale un like a este video y también suscríbete al canal porque subo dos videos a la semana. Y ahora sí, después de todo esto, vamos a comenzar con el video. Recibí una notificación en mi celular de alerta ámbar que decía, no mires la luna. Pero todos mis contactos me estaban enviando mensajes diciendo, mira la luna, está muy hermosa. Me desperté a las 3 am con una notificación en mi teléfono. La verdad, soy una persona con un sueño muy ligero, me despierto muy fácil. No encontraba el teléfono, así que encendí la lámpara de mi mesa de noche. Y me di cuenta que se encontraba tirado en el suelo. Era una notificación de alerta ámbar que decía, no mires la luna, por favor duerma y no mires afuera. Esa notificación era muy parecida a las que envían cuando va a haber un posible terremoto. Eso me hacía pensar que a todas las personas de mi ciudad les había llegado. Yo estaba un poco asustado por esto. ¿Qué podría tener de malo mirar la luna? Pero me confundí más cuando noté que tenía cientos de notificaciones más. Estaba muy preocupado. Mis ojos se abrieron y se me quitó el poco sueño que aún tenía. Definitivamente algo estaba pasando. Todas mis aplicaciones de redes sociales tenían por lo menos 100 notificaciones. Una de estas decía, mira la luna, está muy hermosa. Al principio creí que debió haber sido una persona que recibió la notificación de alerta ámbar y quiso asustar a alguien. Pero me pareció aún más raro cuando empecé a revisar los demás mensajes. Había más personas diciendo lo mismo. Mira la luna, en serio, está hermosa. Estaba en shock. Quería mirar afuera solo por curiosidad para ver qué estaba pasando. Pero estaba asustado, así que no lo hice. Tal vez mi teléfono fue hackeado o algo parecido. Encendí la televisión para ver si algún canal estaba hablando sobre esto. Pero todos estaban fuera del aire. Intenté llamar a mis padres y a mis hermanos sin obtener ninguna respuesta de ellos. Decidí enviarle mensaje de texto a uno de mis amigos para ver si se encontraba en la misma situación que yo. Sin embargo, cuando abrí su chat, noté que todos los mensajes anteriores habían desaparecido, como si hubieran sido eliminados. Y el único mensaje que había en la pantalla decía. Mira la luna, está hermosa. Yo me encontraba totalmente desconcertado. Le envié mensaje de todos modos, preguntándole. Ey, ¿qué está ocurriendo? ¿También recibiste esa notificación de alerta ámbar? No recibí respuesta al instante. Pero alrededor de un minuto después, recibí el mismo mensaje. Mira la luna, está hermosa. Esto me hizo sentir muy incómodo. Hasta creí que todo era un sueño. Una pesadilla. Pero era real. La alerta ámbar que recibí decía que me volviera a dormir. Así que eso fue lo que intenté. Tal vez por la mañana todo seguiría normal. Me volvía a acostar e intenté dormir. Pero mi mente seguía pensando en esas notificaciones. Simplemente no podía conciliar el sueño. Fue entonces cuando noté algo muy extraño. Eran las cuatro y media de la madrugada. Pero la luz que entraba por la ventana era cada vez más intensa. Proyectaba un brillo espeluznante en mi habitación. La luz de la luna no puede verse así. De hecho, la luz de la luna jamás se podría ver así. De un momento a otro, nuevamente todo se volvió oscuro. Con los ojos cerrados para no ver lo que había afuera, cerré las cortinas. Agarré el teléfono con la intención de silenciarlo. Pero en ese momento me llegó un mensaje de otro de mis amigos. Esta era la primera notificación que decía algo diferente. Oye amigo, ¿estás despierto? Recibí una notificación de alerta ámbar y miles de personas me están enviando mensajes de texto. No sé qué está pasando. Sí, ¿también te han enviado mensajes diciendo que veas la luna? Al instante me contestó. Sí, yo no he mirado la luna. ¿Tú lo hiciste? Yo le respondí que no la había visto, pero tenía mucha curiosidad sobre lo que estaba ocurriendo. Él me recomendó que no la mirara porque no sabía lo que podía pasar. Pero ciertamente tendría que ser algo muy malo. Traté de buscar alguna noticia en internet, comunicarme con mi familia, pero todo fue en vano. No sabía qué hacer. Lo bueno es que solo tenía que esperar un par de horas hasta el amanecer. Entonces todo estaría bien. Pasaron dos horas y no salía el sol. Tres horas después y todo seguía igual. Ya eran las 9 de la mañana, pero parecía que aún era de noche. Se comenzó a escuchar un zumbido. Traté de identificar de dónde venía, pero no se parecía en nada a algo que hubiese escuchado antes. Era como un zumbido de una maquinaria inhumana, pero era demasiado molesto. Me recosté y me puse a pensar. ¿Qué podría pasar si la miraba? ¿Sería tan brillante que me cegaría los ojos? Quería que todo esto ya terminara. Así que dejé mi teléfono en la cama y caminé hacia la ventana. Abrí las persianas y abrí la ventana. Ahí fue cuando asomé la cabeza y miré hacia arriba. Lo que vi ahí no era la luna, porque esa cosa tenía ojos. Eso fue lo que lo delató. Era algo flotando en el cielo. Tenía un color amarillo y azul. Y su cabeza, de donde salía todo el brillo, era muy parecida a la luna. Era grande y brillante. Pero todos tenían razón. Era realmente hermoso. Mi teléfono seguía sonando. Caminé hacia él con una gran sonrisa y ojos desenfocados. Era mi amigo, diciendo, ¿por qué no respondes? ¿Has mirado la luna? Yo solo le respondí, mira la luna. Está hermosa. Esta historia nos deja pensando qué es lo que ocurrió en realidad en ese pueblo. ¿Por qué las personas no debían ver la luna? ¿Qué era esa criatura con ojos? Todo esto me recordó a una criatura de Trevor Henderson. La cual podría explicar qué fue lo que en verdad pasó. Esta criatura que estás viendo es llamada The Robin Moon. O en español, la luna errante. El cual es un ser humanoide, casi esquelético y de color oscuro. Pero lo que caracteriza a esta criatura es una gran bola gigante de luz en su cabeza. Dando un aspecto de una luna brillante. Esta criatura es parte de los gigantes o los titanes de Trevor Henderson. Algunos dicen que mide 70 metros. Pero algunos lo han visto con una altura de cientos y cientos de metros. Se dice que The Robin Moon tiene la habilidad de entrar en la mente de las personas. Por eso mismo, creo que esta criatura podría ser la responsable de todo lo ocurrido en la historia que te conté. Pero dime, ¿crees que está relacionado? Y ese fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Díganme ustedes qué creen que era esa criatura. Y comentenme aquí abajo qué harían si les llegara esa notificación de no mirar la luna. Yo habiendo escuchado esta historia, no miraría la luna. Y antes de terminar, ya sabes, dale un like a este video y también suscríbete al canal. Eso me apoya en serio muchísimo. Y quería agradecerles porque ya somos 3 millones en el canal. En serio, estoy muy emocionado por esto. Gracias a cada persona que ve los videos y a cada persona que está suscrita. En serio, no saben lo agradecido que estoy con todo esto. Y ahora sí, después de todo esto, nos vemos en el siguiente video. Adiós.